Hola, hola, hola Hola Chicos, se llama Perdidos en la traducción Perdidos en la traducción Porque últimamente andamos perdidos Sí, últimamente andamos perdidos en la traducción ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui Me dice E Yo apreté la E Y eligió la minita, me parece ¿Qué la era? Con la Q cancel y con la E adelante Bueno, somos una minita ¿Somos una mujer? No podemos dormir Yo duermo boca abajo Se le mueven las tetas E Q, mira, E avanzar Q Nos abdujeron Nos abdujo un rombo O un cuadrado negro No sé, estamos en... ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué se supone que...? No entiendo, Javi ¿Somos un cuadrado, ahora? No, estamos viendo dónde se cayeron los cuadrados Todos que abren nuestra puerta a casa Si me preguntan Y con la E me muevo Vamos a correr el mouse Y con la E entro El botón de acción del SRL Calculo entonces Parece que sí Yo ni me acuerdo dónde se cayeron los objetos Y bueno, vamos a entrar acá ¿Qué es esto? Nada Nada ¿Y esto? Tampoco Este es el 2 Este es el 3 Calculo que este es el 1 ¿Cómo sabía que era el 2? Ah, porque tiene cositas Vamos a tocar el 2 El 3 El 3 Y el 4 ¿Ya está? ¡Yupi! Se prendió una lucecita ¿Esa fue la solución? Me parece que sí Bueno, vamos a hacer con la música tranquila Vamos a bajar esta escalera Hay un ventilador grande Hay un gatito ¡Gatito! Está muy enojado el gato ese Hay una señora allá Pero voy a entrar acá primero La señora puede esperar Señora, espere Este es el 1 de 25 1 de 25 Sí, estoy viendo Bueno, me dice que use esto Q para girar eso ¿Cuál? No sé, hice todo para abajo Y todo bien 2 de 25 Ah Hay que convertir todo En el mismo color Corriéndote Bueno, yo soy lo del medio Me hago a la izquierda Arriba Derecha Derecha ¿Verdad? ¿Está? Ahí está Al toque Dale que vamos 3 de 25 ¡Epa! Ah, bien, bien, bien No, man Soy ingeniero Bien, bien, bien Pensé que la verdad Te sacaste la escalera Javi No, no Ahora es donde se empieza a confiar Se supone que empezás en la parte Ah, no El bolsito negro No, no Empieza en donde está el cuadrado negro Easy peasy Estoy re agrandado, man Ese es fácil, igual Come on, man Facilito, facilito Dame algo copado Dice en 6 de 25 Damos un desafío Damos un desafío Give me a challenge Se puede resolver de forma Igual, como lo veo Como que Sí, algunos sí Déjame pensar Me rasco la barba Hacemos así 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 Jajaja Al toque, cabeza Pensé que me iba a... Pensé que te iba a confundir ahí Claro 9 de 25 Pensé, la pensé Está bien, está bien Ah Ahí está Bien, bien Soy una computadora, man Soy 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 tripío Con pelo largo Bueno Calculo que con la Q Volvés a empezar Está bien, bien ¿Qué estás buscando? Así Así, así Así Una posta Bueno Traté de pensarla un poquito De más Viste Por ahí Me la mandaba Y todo más Y aquí Bien Bien Es el poder De YouTube No No es así No, es el último Me acogió Por agarrar Sí 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 Así 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 Ahí 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 le Ahí le ¿Ahí le Le No Pero Puedes ir Le 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 Ahí podías ir ¿Qué hiciste Javi? Me faltó comer uno, ¿no? Bueno, así es más fácil Bueno, así Así, así, así Ahí me gusta más Ahí sí, ¿viste? Eso es lo que me referí a la vez pasada Y de paso también Comerme es Estoy comiendo demasiadas cosas Así, así, así Eso es lo que me faltaba Ahí abajo, abajo ¡Ahí está! ¡Qué cabeza! Por lo menos nos damos cuenta de los errores Nos amplió la mente este juego Vamos por 23, Javi Ya estamos pensando por fuera de la caja A ver Yo creo que hay que terminar acá en el medio Sí Así que Vamos a hacer lo siguiente No, soy Soy, soy Sí, sí No puedo terminar ahí en el medio Ah, no, no podés No, ya está No, 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 no Se puede terminar ahí Entonces así Wow Wow Oh my fucking God Bien, bien Javi La verdad Like a vos Like a vos Muy bien Javi Te felicito la verdad Te sorprendiste Te sorprendí Para hacer tu prueba Este es el último ¿Es el último? Sí Joder No, 24 No, 24 es 24 24 es 25 No, 24 es 25 Todavía falta uno Por ahora viene bastante tranqui Come on, men Dame algo más comprado Este ponero en el 3 Era todo derecho No había ninguna decisión que tomar Ahí está Bueno, a ver el último Este es el último Empezamos ahí Bien Mi computadora a bordo Me dice que Tengo que comer este Este, este Y hacer lo siguiente Acá tomé la mala decisión En ese último tramo No 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 Javi Tampoco No, puede seguirlo Puede seguirlo Puede seguirlo Ah, sí ¿Sí? Sí, podía seguirlo Como hiciste Para arriba o para abajo Para abajo Puedes seguir Exactamente Acá se Se reducen Las opciones Sí, acá hay otro cuello de botella ¿Lo podés subir? No, pero ahí ya no puedo volver ¿Cómo que no? Si no puedo hacer esto Ah, sí Eso es lo último Bien, dale Te sigo, te sigo No, no Tomaste un mal giro, Javi No Fuck Ese fue un mal giro ¿Por acá vine o no? No, no Por ahí era por ahí ¿Por acá? Tampoco Por acá Así Así fue Esto es el reforro Porque no te deja entrar en contramano Así que ven arriba ¿Sí? Sí, sí Arriba, arriba, arriba Y ahí Acá es donde tenés que pensar Como Hacerlo Ah Ahí está Bien Yope 25-25, Javi Sí Rodernos ese bloque Para poder Mirá El achievement Que medio Era ilegible No lo vi Lo voy a poner acá En grande Para todos Así lo ven Vas a ver Que era ilegible Si no era Que estaba en inglés No lo voy a poner acá No lo voy a poner acá No lo voy a poner acá